Va a decir que tengan algo ahí y me vayan a echar la culpa. ¿Qué hago ahora con usted? Solo les... escúchame. ¡Oye, imbécil! Yo también soy policía. ¿Qué cosa quieres? ¿Usted es policía? Enséñame su placa, a ver, señor. Porque hablar que usted es policía también es un delito, ojo. Enséñame su placa, a ver. Voy a esperar... ¡Ey! Apoyo aquí. ¡Ay, apoyo aquí, cabrón de mierda! Ya, voy a llamarle a la base. Pero, señor, usted es una persona adulta y tiene que... tiene que respetar. Tiene que... o sea, yo le estoy... yo le estoy hablando muy bien, señor, a usted. ¡Otro! ¡Oye, concha! ¡Esto me ha metido en la mano! ¡Pero es imbécil! Pero ponga seguro ahí, señor, no baje. ¿Por qué? ¡Qué guapo! ¡Ah, su madre! A la pico le gusta... a la pico le gusta ahí, guau. ¡Qué guapo se ve en esa foto, sí o no, chicos! ¡Qué guapo con el pene de goma! Escuchen, ese huevado ahí, en esa foto, se ve muy guapo, güey. ¡Muy guapo, güey! Déjame decirte. Voy a ser sincera. Ya, mira. Este... las dos chicas me parecen muy bonitas. Muy bonitas. Las huevonas son altas. Las dos son... La pico, la pico es un baje, hermano. Yo cuando chupo con la pico, ¡Elegante la pico! Y yo sé que está hablando huevado porque está bien guas, que eso está chupando a la mañana. Hola, Pepe. Hola, ¿tá qué te habla? ¿A ti? Sí, acá estoy con el gordo. ¿Con cuál gordo? ¡Respérate! ¡GAAA! ¡GAAA! ¡Hola, genteja! ¿Qué tal? ¡Te amo! ¡Sí! ¡Hola, genteja! ¡Hola, gente! Escucha, ¿cuándo enseñó las tetas de nuevo? ¿Cuándo enseñó las tetas de nuevo? Sí, ¿cuándo enseñó? Cuando me lleguen la puta barra que tengo, ¡qué mierda! ¡Habla, ¡habla! ¡Habla, pepe perra! ¡Habla, pepe! ¡Habla, pepe perra! 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 ¿Qué tal? Escuchame, ¿porqué no has venido a la JATO cuando has venido a Lima? No me han invitado a usted, pues. Tenemos un asunto pendiente, payasita. ¡Oye! Te vas a pegar, te vas a pegar. No, tu caso, lo que pasa es que hay mucha lluvia. Ya, pero, ¿te puedes alzar eso y me enseñar las tetas ahorita? Te escucho bastante entrecortada, estás lento. ¡Eseme las tetas, hijo de puta! ¡No, escucha de tu madre! ¡Porre, escucha de tu madre! ¡Zorra, caaa! ¡Ya está que chayena, me loco de zorra, tu madre! ¡Gaaaaaa! Hay confianza, hay confianza. Se nota que hay confianza. ¡Flo, flo! Escúchame, 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 escúchame. ¿Qué hay? Yo te veo para ver una bardina, yo agarro, te corto la bola. ¡Oye! ¡Concha tu madre! ¡Oye! ¡Droja! ¡El puto de un terio! ¡El puto de un terio! ¡Gaaaaaa! ¡Gaaaaaa! ¡Oh, no! ¡Bres, bres, bres, bres! ¡Bres, bres, bres! ¡Cala, zurra! ¿Qué dijo, qué dijo? Esa es la psicología inversa, weón. ¡Makanaki, me vino a sacar la leche de patria y de Sideral de Quintecca! ¡Oye! ¡Espera! ¡Hija de puta! ¡Makanaki, ya sabes! ¡Oye, oye! ¡Esta es la condición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viva la droga! ¡Que viva la droga! ¡Que viva la droga! ¡El puto de un terio! ¡Que viva la droga! ¡Que viva la droga! ¡Que viva la droga! ¡Echo de perro! ¡No! ¡Ya ven! ¡Ya! ¡No, te toca vale tapar! ¡No te toca, bebé! ¡A toque! ¡A tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Eso no es chape, weón! ¡Donde chucha está el chape! ¡Esto no es! ¡No hay ningún chape! ¡Chupapinga! ¡Esto no es ningún chape! ¡Que mierda, weón! ¡No, weón! ¡A ver! ¡Ya! ¡No te toca vale tapar! ¡No te toca, bebé! ¡A toque! ¡A tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ay, pero ni... ¡Aaah! ¡No! ¡Tiene que... ¡El pelo más acá, pues, weón! ¡No se ha visto ni mierda, weón! ¡Pero pocachucha voy a llorar, weón! ¡Que rico ano! Gente... ¡Puta! ¡A la mierda! No, le debía 60 soles. Lo que pasa que... Ella me hace mi comida, mano. Ella me hace mi comida, gente. ¡Que rico! Mi comida de huevitos. ¡Que rico! ¡Me encanta el huevo, hermano! ¡El huevo! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Rico! ¡Oh, anda re! ¡No tengo plata, papi! ¡Qué mierda, mano! ¡La minita de la que me está mandando fotos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Así no! ¡Ahí, mierda! ¡Así! ¡Ese Pikachu, mano! ¡Mesa! 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 Tu germa ahí sí, la concha de tu madre. Pobre, que sea una pinga, te baneo. A verlo yo. ¿Qué es lo que me has hecho descargar? Causa. Me has hecho descargar virus, pez. No me ames. No me ames. Ah, no, no. Me has hecho descargar a mi germa. Este es mi germa, a ver. ¿Mi germa? No me ames. Estoy perdido. ¿Por qué es tan bien mundo? ¿Por qué es el destino? ¿Por qué? No se puede. Somos un esposo de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, huevón? ¿Qué es lo que hace este enfermo? Ni cagando. ¡Qué asco! Oye, ¿qué es eso? ¡Uy! Oye, está loco. ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué enfermo! ¡Uy! ¿Qué? Oye, ¡qué chucha, huevón! ¡No! ¡No te lo huelas, no! Oye, es enfermo. ¿Qué es lo que hace? El monotitis está masturbando o orinando. ¡Uy! Uy, pobre chica, huevón. O sea, una mujer no puede ponerse un vestido corto porque ya hay enfermo, huevón ¿Pero por qué? No entiendo, huevón ¡Huevón, un ratito! Espérate, ahorita vamos a mirar clip, concha de tu madre Hay bastante tiempo para mirar clip y quiere mirar clip No me jodas, imbécil, déjame hablar en conversación con la gente Estoy conversando con la gente, estoy tanqueando los insultos de la gente Su cariño y quiere que mire clip, concha de tu madre Apenas recién vamos una hora, casi recién dos horas de stream, huevón Estoy diciendo las putas pecarenas y no puedo hacer putas pecarenas, huevón No puedo hacer las putas pecarenas para ganar algo, concha de tu madre Él tiene sonido, chulo imbécil, por eso dejo el bot prendido animal de mierda, son burros concha de tu madre ¿Qué mierda tienes en la cabeza, huevón? Ya me canso de explicarte, de recontra explicarte Es como yo me voy a cagar a tu cabeza, huevón Porque yo no te hecha mierda, entiende, imbécil Acabo de poner el bot y quieres que vaya Hoy en este ratito vamos a ir al disco de imbécil de mierda Para que vea los kilos putos que concha de tu madre que dura una hora Déjame completar mi pecarenas, chulo animal de mierda, ridículo Chulo huevón, cachulo concha de tu madre Porque solo es decir, para ser cachudo, para que te sangren, chulo idiota, ¿entiendes? Que por eso valió Si, 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 claro, si ¿Rico o no? Si, rico, 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 rico ¡Ga, hijo de perra! Bueno gente, escúcheme, esto ha sido todo ¡Pono loco! ¡Uy, qué buena pisa! 1 encontrada 2 2 3 4 4 2 La 4 4 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!